Vamos, Regina, María, este rojo, oh, venga, oh, yeah, yeah, boy, venga, papi, oh, 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 ah, nice, véanlo, véanlo, qué dinamito es este chico, oh, sube y baja, duele, ah, nice, qué mala, y no se basa, que sale contra el viento grande, venga, batida, ah, nice, quemando, quemando, oh, 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 ah, nice, nice, venga, ah, vamos, ah, que contesta, Tortuga, el torrido, venga, torrido, venga, torrido, venga, 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 tontuga, ah, 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 ah ¡Vamos! 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 ¿Se sabe? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Trippi! ¡Vamos! 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 ¡Venga, sobrina! ¡Vamos! ¡Vamos, la perlita! ¡La perlita! ¡Venga! ¡Venga, sobrina! ¡Venga! ¡Vamos, la perlita! ¡Aquí que dinámica! ¡Venga, vamos! ¡Cobre, join! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, tres, dos, uno! ¡Arazos! ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡En la esquina! ¡Que me llamo la de bajo! ¡Venga! 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 ¡En la esquina! ¡Oh, de un lado! ¡En otro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nice! ¡Ahí nos están en el brazo! ¡Oh! ¡Nice! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cortuna! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah, está bien! ¡Ago con este matrimonio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Venga! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, carnet! ¡Venga, carnet! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, carnet al agua! ¡Venga! ¡Venga, carnet! ¡Que buena caña, que buena caña! ¡Ajá! ¡Venga, carnet! ¡Venga, carnet! ¡Venga, carnet! ¡Venga! ¡Amor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, vamos a hacer filtros entonces, ¿vale? Entonces, atención a todos.